Tecachi amasa lo foque con cancelar presentación de Yailin en el Madison Anuel AA rompe el silencio Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video y si no estas suscrito al canal te invito a que te suscriba y active la campanita Pero antes de continuar un saludito para Mari Tejada, Joel, Iris Rodríguez y para Reina y M Y si tu quieres ser saludado en el próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente iniciamos con Anuel AA el cual rompe el silencio a través de su equipo de trabajo Luego de que recientemente se hiciera viral un video de una joven asegurando que tiene un hijo de Anuel Y que Anuel no se quiso hacer cargo de ella A lo que mi gente luego de que se hiciera viral este video en las redes y en varios medios de comunicación internacionales Pues mi gente Anuel y su equipo de trabajo lanzan el siguiente comunicado Consejo del día, si vas a mentir sobre un embarazo por lo menos procura que la fecha de concesión sea más o menos verdad Para que te crean el embuste aunque sea un poquito Porque primero no buscate bien la fecha que Anuel estuvo en Venezuela Antes de fingir haber estado con él E inventarte todo este embuste también procura que la fecha que esté cargando con tu comunicado No sea una fecha que todos conocemos ya Y a todos los medios que siguen publicando esa noticia No se quejen después cuando no les demos entrevista Ustedes todos tienen nuestro contacto Pero como son esclavo de los like y los view cojan su like Bueno mi gente el equipo de trabajo de Anuel desmiente a esa joven Y también aprovechan para mandarle un mensaje a los medios de comunicación que publicaron eso Para que no cuenten con entrevista de Anuel A lo que mi gente por otro lado Arcángel la Maravilla casi mente He sacado de un hotel por este hacer ruido con su propia música Veamos Están tocando Ya Otra vez a joder Ya va Ahora que la música está dura Jurado Que se joder Plutón ya salió Dale para YouTube Nos dieron una multa Está bien Ya bajamos la música Está bien Si nos quieren votar Nosotros tenemos casa A 10 minutos de aquí Con mejor vista que este hotel So que Please nigga Estamos bien Pero lo que estamos Ya no vamos a hacer más nada para que nos voten Está bien Pero si nos votan Nos vamos para allí Por otro lado Recientemente se hizo viral un video de un accidente de tránsito Donde estaba presente el nuevo talento dominicano Dillon Belby Y a este en el video se le puede ver ofreciéndole dinero a los accidentarios Oye Un accidente Un accidente el malvado Míralo ahí Míralo ahí Broma Toma El malvado está bobo Malvado Esos son los mil Pero todos esos son los malvados Están los han tenido una ambulancia Pero mi gente se decía que fue Dillon Belvy quien provocó ese accidente Y que por esa razón le estaba ofreciendo dinero Pero mi gente el mismo artista desmiente esto y aclara que fue lo que pasó Me encontré con un accidente y le di dos mil pesos para el hospital Y a ese hombre ojalá y no tenga nada A sus familiares de estas dos personas rieguen la voz y compartan el video Que no se acuerdan no tienen memoria ni chi En el celular no tenían ni uno y andaban en la calle Que la chica andaba con un tipo en el motor y tuvo un accidente Bueno mi gente Dillon Belvy deja claro que no fue el quien chocó a esa gente Sino que el se encontró con ese accidente y decidió ayudarlo Y por otro lado mi gente una joven esta viral en las redes sociales Porque esta sorprendentemente esta cansada de alofoque Y pide ayuda veamos Dios mío señores yo necesito que alguien me ayude Yo estoy cansada de alofoque Estoy harta De alofoque De los mismos temas todos los días Ay Dios mío estoy tan cansada de que el marido mío llegue a la casa Y lo primero que haga es alofoque en el televisor Estoy harta de meterme en Instagram y darle al Explorer Y encontrarme con vainas de alofoque Estoy cansada de que hasta en el grupo de mis amigas La gente Todo el mundo Por todos los lados En la radio En los podcasts En Instagram En Twitter Yo tuve que eliminar mi cuenta de Twitter Y nada Perdóname ¿Qué opinan ustedes mi gente de este problema que tiene esta joven? ¿Qué le aconsejan? Déjelo en los comentarios A lo que mi gente Hablando de alofoque Pues recientemente Este se encontraba en una entrevista Con el alfa el jefe Y el alfa mi gente Decidió mandarle fuego A los artistas Que están pendientes A los likes En TikTok Y no están pendientes A su música Veamos Aquí en República Dominicana Se monetizan la mueca Y no monetizan los motel Y aquí en TikTok Todo el mundo cobra ¿Cuánto el TikTok hay cobrando por comentarios? Y en los likes Que tienen la guillaca Y ellos cobran ¿Cuánto el TikTok hay Que ya están monetizando? Me voy a la entrevista Pregúntate Queda callado Haz una pregunta Esos son los debates Que nosotros tenemos Fuera de cámara Así que yo te hablo Increíble mi gente Como alofoque Mientras el alfa Le está reclamando Por los artistas Que se están buscando En TikTok Y no están pendientes A su música Pues alofoque Se quedó en el aire Totalmente No se sabe Lo que le pasó A lo que mi gente Hablando del alfa Y su nuevo álbum Que en este álbum Mi gente Este se dejó ver Totalmente calvo Como es realmente Pero mi gente Ustedes saben Que este Tiene un doble Que lo imiten todo Y este mi gente Decidió Hacerse la misma calva Que el alfa Veamos Increíble Pero cierto Y mi gente Volviendo con alofoque Santiago Matías Pues mi gente Ustedes saben Que este próximo 21 Este tendrá Un concierto En el Madison A lo que mi gente Este ya había Anunciado A Yailin La Más Viral En su concierto Pero no a Tecachi Porque mi gente Ustedes saben Que se había comentado De que supuestamente Tecachi Tiene prohibida La entrada A el Madison A lo que recientemente En un en vivo De Instagram De Tecachi Y Yailin Tecachi Anunció alofoque Con cancelar La presentación De Yailin Si este No se presenta El 21 Quiere sorpresa Estamos bien preparados Para darlo Si no es el 21 El 21 Si yo no voy Ella no va Ya se sabe Ahí está mi gente Dice Tecachi Que si él no va Para el Madison Yailin Tampoco va Y esto Pondría en juego Su presentación A lo que mi gente En un programa De Telemundo Aclaran y confirman De que Tecachi Tiene prohibida La entrada A el Madison Veamos Yailin Las más esperadas Mi amor Pero ella Podría no asistir Pero él no Él no tiene La entrada permitida Ah quizás es esto No puede entrar En el Madison Square Garden Ahí está mi gente Supuestamente Tecachi No puede Entrar al Madison Y por esta razón Mi gente Luego de que Este dijo Que si él no va Yailin Tampoco va Pues mi gente Está por verse Si Yailin Participa En este evento De Alofoque Así que deje Su propia opinión En los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram Arroba Felidominguetv Y nos vemos En el próximo video Gracias por ver el video